Hoy seré futbolista profesional durante las próximas 24 horas Contrate a un entrenador profesional Para que nos entrenara como a Messi, a Cristiano Ronaldo Y más jugadores También comeremos lo que normalmente ellos comen antes de un partido Y al final nos enfrentaremos contra jugadores reales Y la misión será ganarles Así es amigos como acaban de escuchar El día de hoy tenemos que ser futbolistas profesionales No, 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 verdad no vamos a hacerlo obviamente Porque nos van a entrenar pero Miren chicos que quiero que vean la comparación Aquí está nuestro equipo Así que somos poderosos amigos Nunca hemos entrenado ni nunca hemos hecho ejercicio Y bueno nos enfrentaremos contra un equipo profesional Pero bueno chicos lo primero como ya escucharon Nos van a entrenar porque pues no podemos ir a jugar Si no hemos entrenado nunca Así que Prepárense para esto Bueno nosotros prepárennos Lo primero que tenemos que hacer es el calentamiento Para no lesionarnos Hay 8 estaciones Cada uno tendrá que hacer el ejercicio Para que así lo aprendamos y después lo hagamos durante el partido Ok Vamos a la derecha 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 Vamos a la derecha Derecha Ya te lo voy a dar Izquierda ¿Por qué trone? Vamos en la secuera Durante el calentamiento hicimos algunos ejercicios Para poder estirarnos Y de esa forma estar más preparados Para la hora de comenzar a entrenar Ya me cansé chicos Y apenas empezamos a entrenar Señora Ya me cansé Ya no Esto está de locos Todavía no empieza el partido Ya me estoy muriendo Ya no puedo Voy a morir Voy a fallecer Chicos Ya no puedo Esto está muy difícil Haz algo por favor Pero se rompió mi zapato No puede Me llevo un aro Yo Yo ya di todo lo que tenía que dar No puedo más Ya Tréganlo con médico Vamos a ir ahorita por unos caldos saliendo Así por unos caldos Y por unas birrias Bien locotas Eso Adiós Chicos A mí ya se me rompieron los zapatos Yo quiero una birria Bien locota Chicos Estamos ahorita A mitad del entrenamiento Vamos a ir a tomar algo de agua Porque estamos totalmente deshidratados Hace muchísimo calor Y esto está intenso chicos Yo siento que voy a desmayar En algún momento Me pongo a vomitar ¿Qué están haciendo allá? Uno 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 Aquí se entrena Cogesión sexy Uno Me enchuche mi playera favorita Vamos a empezar a hacer los aritos Vamos tenemos que saltar de uno Después en otro 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 Y otro Y así yo No sé cuántas veces van a ser Pero El sol está cañón Mi compañero Mi amigo y yo les vamos a ganar Vamos a entrenar mejor Claro que sí Pero tú y yo somos equipo Pero ahorita no Ahorita él es mi equipo Chale Me tocó con mi mismo número Llegó el momento de hacer el entrenamiento Para eso nos dividimos en parejas Y cada pareja tiene que hacer un ejercicio diferente Listo Vamos Vamos equipo Listo Ya me cansé Chicos Vamos con el segundo Entrenamiento Si podemos Si podemos Sigo bien Solo que Tengo un problema Estos Estos tacos son Del 6 Y yo calzo del 4 Entonces cada vez que piso Se me va el pie Y eso es que no sea problema Está complicadita ya No hagan ejercicio Me pusieron aquí en esta escalera Y esta te lleva acá como para el cielo Porque escalas así Y llegas al cielo Regáñelo 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 Chovy ¿Qué saben cómo es Chovy? ¿Qué? ¿Qué saben? ¿Qué? No orden Es nuestro mejor elemento Si ya no saben qué va a ser No saben qué Vamos a ir allá A ver a correr Chovy A correr media vuelta Eso te pasa por indisciplinado Eso te pasa por bonita Lo que no quiero hacer es enojar al entrenador Me va a regañar Estoy muy cansado Estoy sudado Ya me tiré a mi casa Vamos amigos Si podemos Ay creo que esto salió mal Esperen Vamos con el siguiente entrenamiento Vamos a seguir con los chicos ¿Qué está cantando? ¿Qué está cantando? Todo lo hicieron Andy No me cansé Ya no puedo chicos Ya no puedo No puedo Están esperando Si podemos Si Yo sé que si podemos amigos A la nueva vida Estoy cansado mucho Yo nunca he entrenado Y esto es para mí Es demasiado difícil Pero si podemos ¿Cómo te sientes? Tú eres poderoso ¿verdad? Si No, él lleva toda la energía del mundo Chicos Yo llego a su muerte No Ya se le ganaron Tratamos Mira No me está ayudando No me está ayudando Y yo te he sido Hola ¡Bien! 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 Nos quieren cansar Para poder ganar Es solo el calentamiento ¿Cómo te sientes? ¿Yo? ¡Bien! ¡Tranquilo! No estamos haciendo nada Casi ¿Tú cómo te sientes? No la escuchas Creo que ya me voy a mi casa Esto es muy cansado Y eso que apenas es el entrenamiento Dios A ver si no me desmayo Andy cuéntanos cómo estás Cansada Pero mi compañero que viene Es muy bueno la verdad En el partido tengo miedo Porque ya van a ser nuestros rivales Ya no puedo El sol está muy Muy feo No he tomado agua Ya me de la cadera Hay muchos bichos Ya yo me quiero ir a mi casa Me quiero ir a mi casa Vale Me salvé No lo hice No lo puedo Ya Pártense Pato Apárate Pato Haz una vuelta No No A tratar A tratar No puede ser Me castigaron Por cansarme Hay que darle Una vuelta a la cancha Yo sé que puedo Se me hacijo No puede ser Mis respetos para los que juegan fútbol Aquí se ven mis Mis años de que no entreno No puedo Oye Este es apenas el comienzo Dicen que cada tiempo es de 45 minutos No creo que fuera tan difícil Me está cansando mucho El sol Ya me está lastimando Pero así podemos chicos Tenemos que terminar Porque después de esto Nos tenemos que enfrentar A ellos Que si son profesionales Y nosotros no No sé cómo voy a acabar esto chicos Pero Deseñnos suerte ¿Qué me está grabando? ¿No es que estoy entrenando? Está interrumpiendo mi Servicio de entrenamiento Yo estoy aquí Brinque-brinque Y tú me vienes a grabar Eso está mal No lo hagas No pasa Este sí me gustó No entiendo por qué tengo que hacer Los mismos ejercicios Si voy a estar parado Por supuesto Vamos a hidratarnos tantito La verdad Esta es una experiencia mágica Estás corriendo Bajo el sol No lo volvería a hacer No Sáquenme de aquí El entrenamiento Estuvo muy pesado No sé si reír o llorar Yo no puedo Creo que Que podríamos ganar Yo sé que podemos ganar Vamos Patitos Vamos Ok ya no lo soporto Chicos ahí me desequipo Voy a ir con los azules Esto está muy loco Está Ya se me duele la cabeza Tengo hambre Tengo hambre El entrenamiento Creo que ya fue un partido Está muy Muy cansado Como que mis compañeros Los veo medio Medio pencos Tengo todo sudado chicos Me quedo con él Él sí Como que sí veo que domina el balón Los demás no Sé que esto es prematuro Pero estoy pensando en el retiro Siento que ahorita Siento que el fútbol ahorita No está hecho Como para que yo esté ahí Es mucho brillar en el campo Y no me gusta opacar A las demás estrellas Que están ahí No sé quiénes son Pero Y no sé Ya me da el aire para hablar Ya no puedo En serio Corte Ya Yo Ya me cansé Y ya Vete del partido Y ya nos vamos Para la casa Esto está muy intenso chicos Pero bueno Es que hay que entender algo Nosotros nunca hemos entrenado fútbol Entonces para nosotros Esto es nuevo Y es muy importante Ver como de verdad Nos estamos deshidratando No sé chicos En unos minutos Vamos a enfrentarnos A ellos en un partido Tenemos que tener mucha confianza En que podemos resistirlo Ande Ya no resisto Ya no resisto Es que mira Checa Checa la diferencia Nosotros estamos muriendo ¿No? Y vea Graba a ellos Que están corriendo todavía Entrenando ¿Cómo es que tienen energía? Es que ellos son hackers Ellos son hackers Entonces por eso Están ganando No Andy Si podemos Tenemos que resistir Ande Tenemos que resistir Yo quiero ir por los haquitos Tenemos que resistir Esharte una maroma Y con él se te quita Mira Mira Hola Ya Deja de mostrarme Ahora vamos con la segunda parte del entrenamiento Formaremos un círculo Y uno de nosotros estará en medio Entre todos los que formen el círculo Tendrán que pasarse la pelota Y evitar que quien esté en medio La robe El que pierda la pelota Tendrá que pasar en medio A ver No se muevan ¿Ok? No puede ser Por eso es la razón Que soy portero No puedo Ya no puedo Les vamos a explicar Ya está Beto Acá está Chovy No me toca en medio Aquí Karen Ok Y vas a estar Yo soy el 9 Si Ok Y acá va a estar 4 Ok Perfecto Si Son 5 en el campo Y uno de porteros Son 6 Hay tareas ofensivas y defensivas El saque inicial es aquí Van a sacar ustedes Y se acerca Andy Y pato a sacar Cuando ustedes tienen la pelota Tienen que buscar la amplitud La movilidad La penetración y la definición Y cuando pierden el balón Tienen que orientar Cuando ellos la tienen Orientar Retardar Quitar Y pasar Y tiene que haber comunicación Cambios de dirección El salto La carrera La marcha Y el giro Saque de banda Saque de banda Coño La mete a la La menea La peina y la pasa Vamos a ganar Vamos a ganar Si se puede Vamos Si Ok Chicos Vamos a hacer una pausa Porque en estos momentos Vamos a comer La comida que come Un futbolista Antes de entrenar Antes de un partido Choby Choby ¿Cómo estás? Choby ¿Qué? ¿Cómo? Otra vuelta Otra vuelta Hay más manzanas Hay que comer Para tener más energía Este Lo voy a poner Para que cuando pisen Deberichito su casa Deberichito su casa Luz Deberichito su casa ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, gracias! ¡Amorillo! ¡Amarillo, Amitro! ¡Sigue rodando! ¡Sigue rodando! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! Se roce el **** Acercal. ¡Mos positivos que me siguen! ¡Los sinais, colores! ¡Hala! ¡Mételo, mételo! ¡Dónde con! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 1, 2, 3, Tremoneses 1, 2, 3, Pato 3, 2, 1, acción Alguien quítemelo, se me va a caer Hola ¿Tenme la hueca? Si, no, está grabando Adiós, papás